¿Pero de qué es el evento o qué? ¿Y si me la quitan los polis? Vámonos por ahí ¿Dónde iba? Ah, ya, sí, ya ¿Pero por qué se verá todo ese flow? ¿Para allá o para acá? ¿Pensé que era Eric? ¿No era? Ya no iba a venir y como no pagaron las dos quincenas Comidas ¿Por qué? Puestos ¿Por qué? A la mejor, con toda la pari aquí en Viesca ¿Pueden hacer eso o no? ¿Eventos? Como eventos así Aquí todos con la pari en Viescón, sí En el pueblo mágico En el pueblo mágico Ah, pero no vamos a llegar hasta allá Qué triste Allá se ve al fondo la pari rock Ay, sí, está cerrado todo aquí ¿Eh? ¿Cuál es el futuro bailar? Hasta ambulancia, es por si se desmaya la gente de tanto bailar No está Briana No, Briana, no está la camioneta de Lauri Transporte de personajes, ¿por qué? Miren Hasta trajeron a Pípula y toda la cosa Está cerrada la calle allá Hay que ir al bailongo A ver qué hay Ah, pues ahorita vamos a ir para allá Quién sabe quién será ¿Esta cuál plaza es? ¿Esta? ¿Del Carmen? ¿O de Viesca? Claro Viesca y sus hermosas plazas ¿No vamos a llegar de una vez con Malena? Pues tú Te atraviesas en mi camino ¡Wow! Un pequeño tour por las calles de Viesca ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo la ha estado? ¿Cómo has estado? ¿Y ya está? ¿Ya está? Ahorita voy con ella Por eso dije No, aprovecho y llego con Malena He trazado unas invitaciones Que también me encargaban Quiero que las entregara Y andó rápido Con una vida y dos matas Sí, ¿verdad? No, pues ya nos vamos Sí, muchas gracias Ándale Ándale Ándale, volvete Sí, sí, ándale Sí, sí, ándale Sí, sí, ándale Sí, sí, ándale Sí, ándale Sí, y luego ella Sí, y ahí No, dijo Malena Ah, pensé que era una D.... Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo, pues contigo Malena Sí, sí Gracias. El pueblo mágico. ¿Cuál era? ¿La del PRD o esta? ¿Eran las dos juntando? No, el PRD. ¿El PRD? Estaba bien grande esa casa. Sí. Oh, sí me acuerdo. No. Muchas ciegas. Sí. Lo que pasó es que la pintaron nuestro color. Ajá. Todo pálido. El PRD. Pintura barata. Yo no le quitaba las de aviones que hasta acá. Pero antes sí estaba chida. Yo sí me acuerdo cuando era de mi té Marta estaba chida. Sí, Marta la cuidaba. Guigasca y sus calles. Es que cuando vives ahí. Sí. En las casas, todo. Pero cuando no vives, ahí las dejas. Ay, no. No manches, mamá. Me traes cargado a mí. Sí. Jajaja. 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 ¿Qué es lo que te traigo? ¿De paseo? Jajaja. 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 A ver, déjate yo. ¿Quieres encontrarme? No, todavía puedo. ¿Para qué te vas quejando, pues? Jajaja. 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 Vamos con mi quechina. Oh, sí. Fíjate. ¿Qué? Si nos hubiéramos venido en la comida, ya fuéramos de regreso para completar. ¿Verdad? Ajá. Si creo que caminamos. Exacto. Es el chinito, ¿no? No sé. No está china, que es allá de Matamoros. No, no, no es. Está muy moreno para ser chinito. ¡Wow! ¡Wow! Ay, no, creo que me va a dar gripe. ¿Por qué? Dar gripe. Como que no me enferme el mero día de la boda, ¿no? Voy a andar con los ojos todos cerrados. Me levanto. Llegando también a China. Achillera, no tienen el azul. ¡China! No está. Soy yo, Irene, Olga. ¿Eh? No está china. ¡Ah, ya le tocó! ¡Ah! ¿No le dejo un dinero, Irene? No. No. ¿Es que no sabía que yo creo que ibas a venir? No. Que si le puedo dejar yo un dinero, se lo dé a China. Sí. Es que fueron por Cindy. ¡Ah, ya! ¿Ya viene Cindy? Ya. ¡Ah, eso es! Sí. Y así fue y dije, capaz que no la encuentre. No, fueron por Cindy. Sí. Ajá. Y dije, ay, se parece que no está. Le dije, pero no está ahí. Pero, pero, lo que venía, ya. No se vaya a enfermar, porque se siente el aire. Sí. Ahí se los da por favor. Sí. Gracias, señora. Ajá, ajá. ¡Ah! ¡Ah, no! Ya me da un chorro de calor. Un helicóptero. ¿Por qué hay un helicóptero? Ya. Los soldados, oye, no sé dónde vamos. ¿Ahora qué? También resguardan a la gente del pueblo mágico. Sí. ¿Pero nada más serán los días que vienen o...? Porque eso no es de policías. No es de que anden buscando a alguien. Estamos detrás de cámaras del escenario. Bueno, más bien del escenario, porque de cámaras siempre estoy detrás. La gente... ¿Qué dijiste, solamente aquí la encuentro? La gente, Juan. ¿Y quién me queda mi tía? No, no. 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 Hola, people. Esperando así. Mi pregunta es... Ah, pues aquí se puede venir a comer. Tocos. Tocos, mambo. Tocos, tortas. Ay. Quiero unos churros con verdura. Ay, qué rico. Delicias. ¿Esto qué? No manches. Ay, qué rico lote. Quiero un lote. El lote está, qué rico. Y sus algodones. ¿Y quién es la fruta? Así. Es el... Alvarado. No sé qué. ¿Quién quiere? Ah. Sí. ¿Quién quiere? Ya venía a ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién es? ¿El Moreira o el Moreira? ¿Papá? No ven. Moreira llegando al pueblo mágico. Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Eh? Ahora me siento más importante. Salud del gobernador del estado de Coahuila, Roben Freira. Yo fui la segunda de perdido. Hasta suerte en tener muy... Ya no pertenecieron a diezca. Prima, me van grabando. No, espérese. Y déjale presumo. Espérese, prima. Déjale presumo, prima. Y fue la primera que saludó, Roben Moreira. Amando a ti. Sí. Vengo a la visita. Y bailó cruzando y se va. Está bueno. Se va a subir al Facebook. Pues para eso es. Y para que te veas, prima. ¿Será la inauguración hoyo? Siempre será esto. Se me hace que sí. Hay que quedarnos. Porque también iba a... Bueno, yo me quedo. Simón. Este... Pues sí. Venía a mi... No lo vi. ¡Panchita! ¿Cómo estás? Ay, amor. Cierrame la puerta que acabo aquí. ¡Panchita! ¿Cómo estás? muy bien bien, gracias a Dios venimos con Elvira este vendrá en la semana viene hoy en la tarde nos vamos a ir a las 5 pero nada más venimos a dejarle una invitación se va a casar Adriana ah si Adriana entonces le dice que a él le mandó hubiera querido invitar a Wendy a todos pero a usted pero este como no vale creo que para 200 personas que 100 de parte de de novio y 100 de parte de colegio pues son 200 en esa noche no, no, es que la iglesia del pueblo mágico ¿cómo se llama esta iglesia? Santiago Apostol por su vía turística testigo de las mejores fiestas de los Salazar de los Salazar la familia Salazar a los Salazar significativo ahh no que van allá aquí a la tierra muyしょ gaby Aquí llegando, la casa del señor Gumarcindo Salazar Torres, el mejor cronista que existió en Viesca, Coahuila, Pueblo Mágico. Pues qué hubo. Aquí yacen sus recuerdos. Aquí era el evento ese. La casa de los móviles. De los móviles son. El chico de la chico. Chico de la chico. ¿Puedo ir con mi tele? Aquí vamos por la calle, por Illa de Agua. Un pueblo mágico. Viesca. La ex casa de Xopia Barrado. ¿Esta? Ya reconstruida. Oh, sí, es cierto. Mira, ya está. Pues, ¿cuándo tenía que no veníamos? Años. Aquí vamos por la calle. La vuelta a la calle de la Constitución. Donde vive... Ahí está, Eric. Afuera. Estela Salazar. Hija de Gumarcindo. Electronista. Más famoso de Viesca. Bien famous. ¿Qué quieres, Tarro? Lerick, Lerick. Sí, todo mundo. En Torreón, ¿dónde se mató en Torreón? Ah, ya llega a Tapesilla. Vamos, pasame la saluda. Ya nomás, nomás llegué a las cosas de Viesca Arán. Les ha saludo. Porque no hay nadie. Vamos, pasame la saluda. Después me voy a ir a la vuelta. Vamos. 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 Sí, hijo. Y que no esté mi tía, Lea. Anda en el evento. que hay un pueblo mágico en las casas no existe nadie tal vez por eso se llame pueblo mágico porque todos desaparecen venimos a visitarlos y no encontramos a nadie lo único que hemos hecho es dejar saludos con los vecinos te van a hacer un millado así un cebollado bien rico pues que esperas sí, eso es lo peor tía bien tía la chupelupe se quedó mi papá sí, se quedó tu papá ¿dónde está la mayela? ¿dónde está la chupelupe mayela? nos vamos a ir ahorita a las 5 ¿dónde? aquí te traigo esta hay una de coque la chupelupe para que vean que vino mucho turista aquí ¿y por qué? porque quiero hacer un video de las calles de Vizca ¿por qué un video? no sé no sé ya estás ya tienes pollo hecho 5 sí, uno sí, uno nada más le voy a contar un poquito sí, sí sí, está bien ¿quién, Fiere? dime ¿de qué? por acá hacer la pastorela la pastorela dijo yo aunque iban a venir a lo mejor nos formaremos pero les dieron pasos ¿no? a ver va doña Rola ¿qué? Leo, qué bonito sí, pira hola hola, chiquito se quedó trabajando el 22 el 22 ¿quién? ¿le hicieron un poquitos días? ¿y qué dijeron? ¿nos vamos a la pastorela? sí ¿y qué dijeron? ¿cuál es la pastorela? sí sí ¿cómo que la conozca? sí ¿no nos vamos? ¿por qué vamos? ¿y Carla? ¿Carla trabaja? ¿trabajando? eso es lo dejamos allá para que nos mantenga ¿cuántos años tienes? está bien ¿cuántos años tienes? yo me estaré porque la pestaña ya está bien grande sí las pestañotas ¿cuántos años tienes, cervezo? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos? 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 sí la vi ¿qué hice? ande todavía es caquino ¿pero les darían boleto o algo? sí ¿cuántos años seis anos? un parco cédate cédate ¿qué? ¡Ven! no margarita mi te aprieta también hayan de ya con un melo tira allá la de rojo como no es pero pero no dicen que les dieron pues no aquí no sé no están dando donde aquí en donde aquí en la vuelta a ver aquí no 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 aquí rika es es ah es bueno ah Ay, me ando metiendo otra fila Cuidamonos Que se me va cayendo Tacos Que se me iba cayendo la pantalonera Me cae No sé, yo creo que era allá En la fila de allá Que se vea que toda la gente Es que me vio esta irene Debe pensar que se veía gordita Chiles, también están dando chiles Ahora sí, saliendo de Viesca nuevamente No la vi, a lo mejor sale ahorita aquí ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¡Ánimo, Pipo! ¡Ánimo, Pipo! ¡Ánimo, Pipo! ¡Muy bien! Ya se vio Centro de salud Ah, pues es que está de vacaciones ya leo también Que rocio siempre se viene ¿Por qué le haces así? ¿Por qué le haces así? Lo loquillo Y saca el otro nada más Y lo ya nos agarra con viento cuando ya nos vamos Sí, hasta aquí ya nos vamos La primaria ¿Es la primaria, da? Sí, la leyenda Es que es cultural Rural Ocho, es que me han tomado la puerta y todo Ajá Pero era de barandal Nada más esto porque ya dentro no hay nada Pero era de barandalcito, no la puerta Sí Lo pusieron más así No, es que ya más justico Ándale, eso es Más de un pueblo O sea, estábamos modernizados y nos pusieron para atrás Las banquitas Dos botas de basura Escuela primaria Estamos pasando por la escuela primaria General de C. C. Viesca Se cambió el letrero Por ser Pueblo Mágico Y la estación Bueno, para ustedes Alés Viviana Campos Salazar Con su guía turística Olga Lidia Salazar Pues yo Hasta luego Bye Hasta luego Aquí todo mundo En Viesca A estas horas Desde las doce y media que llegamos Moviendo el diente Ahí vienen Ya con más gente Con comer Van cargadas de comida De refrescos Tacos gorditas Duros Algodones Aguas Bolos Miren Y no es reliquia A todo mundo A todo mundo le están dando Nosotros salimos con gorditas Veníamos de visita Y salimos con gorditas No hubo necesidad de comprar Todo mundo moviendo el diente Desde las dos y media de la tarde Estamos exactamente Cinco y media de la tarde A punto de salir Y la gente sigue pasando Cargada de comida Y moviendo su diente Moviendo el diente Los premolares Las de juicio No viene más No Y el camión Nomás no llega El único que no se le vio Con comida Es a Juanjo La Cholla Puede Podría ser Un motivo Muy grande Porque así Ya no tiene dientes Cuando trabaje Me voy a meter a un curso ¿De estas cosas? Es que iba campeonando ¿Qué? Si me voy a meter No hubiera el curso Y luego Vas a trabajar Todo eso En vez de lo que Ya sé Vas a trabajar De lo del curso En vez de lo que De ingeniería Más people Y el camión Y sus luces No, no Todo son de mamá Ya Ya me sentí ¿Ya para qué me paro? Esta es negra Y voy ya ¿Cómo se llama? ¿Está bien en la cámara? No, se va corriendo Otra vez que hay Chúbete Chúbete No, se va corriendo No, se va corriendo Y remained Gracias. Ay, yo quería de aquel lado de la ventana. ¿Quién es? Sí, sí está grabando ahorita. Ay, no, 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 no. ¿Quién es de aquí? Ahí roque, ¿eh? Con el pañuelo saliéndosele aquí en Viasca Pueblo Mágico. Acaban de llegar de Tokio. Acabas de aterrizar en el camión. ¿No viene, Edda? ¿Está a venir? Ay, se pegó mucho. ¡Suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¿El dinero? ¿Cuál dinero? ¿De roque? Pensé que ya iba a salir. Pues ya me voy, sí. Pero pensé que iba a salir por allá. Yo no lo paso. ¿Dónde es tu rojete, güey? Mira, hasta la refacción. ¡Vamos! ¡Vamos saliendo! ¡Vamos! Todos están en su taco. Todavía la salida de Vesca se ve. ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!